Estamos cerrando el tercer día de trabajos en el Mobile World Congress de Barcelona. El día de hoy los proveedores de infraestructura conversaron sobre la importancia de armonizar los servicios 5G para comenzar el despliegue. Además, los participantes en el negocio de la banca móvil hablaron sobre la importancia de evitar la fricción de este ecosistema de pagos en el comercio y así poder hacer crecer todo este entorno y la banca móvil crezca mucho más y se extienda en el mundo. Finalmente, y como es costumbre, el día de mañana tendremos medio día de trabajo y la GSMA nos prepara un keynote sobre lo que viene, el futuro, y el día de mañana se tratará sobre la innovación en un mundo entre lo real y lo virtual. No se pueden perder ni uno solo de los detalles a través de MediaTelcom. Connecta con MediaTelcom.